y con papeles. Se dejó de hacer. O se acabaron las pipetas o empezaron las reiteraciones y con el... o empezaron con las reiteraciones, repito, en que empiezan a no ver quiénes son. Aquí todo esto, que cuando uno llama no está nadie. Que le correspondía a la gente de tránsito de plazo Wingo. Tránsito, sábado y domingo no están localmente. Entonces, al director anterior, con este tema ya vengo bregando ya bastante con directivos. Del municipio. Cuando concurro con este hombre del municipio, me comenta que no puede hacer nada porque hasta las seis de la tarde tienen seguro la gente. Pero resulta que descubro que la gente cobra guardia. Cobran guardia, sábado y domingo no están. No sé si es guardia después de las seis de la tarde o guardia de qué. Pero no está. Y son ellos los que tienen que hacer eso. Esto obedece a que el día domingo, ese antes del suceso, vengo yendo, vengo viniendo de otra localidad con otra, con otro matrimonio amigo que venían a visitar plazo Wingo. Y en la U, cuando voy llegando a un loco de burro de una casa de comercio de escape, viene por el aire una botella de vidrio. Delante del auto me un cae. O sea que en la U encontramos gente que toma, gente que come, no importaría. Y hasta yo he visto que durante el día se hacen actos impropios de humanos en la vida pública. ¿Cómo? Tener sexo.